Almudena Negro, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. Cuéntenos, ¿qué tipo de amenazas ha recibido? Uf, todo tipo de insultos, desde insultos machistas, pero eso ya lo damos casi por hecho a los que usted ha comentado, una hacía, asesina, golfa... Pero lo peor no ha sido eso, lo peor han sido las amenazas de muerte, de vais a caer uno a uno, vamos a por ti a Almudena, junto con una imagen donde ponía antivacunas planean asesinatos. O sea, ha sido tremendo. Y en realidad todavía no sé muy bien por qué, porque lo único que yo estaba defendiendo era una propuesta de resolución que lo que se pide es seguir concienciando a la gente de la importancia de vacunarse. Es inexplicable, Javier, lo que está pasando, salvo que haya movimientos antivacunas muy violentos, como estamos viendo en Alemania, como estamos viendo en Italia, y que se dedican a amedrentar a todo aquel que pide a la gente que se vacune. Que no sé yo qué tipo de delito es pedir a la gente que se vacune en una pandemia. Supongo que son los mismos que decían en los 80 que el VIH era un invento o que se opusieron en el siglo XVIII a la vacuna de la viruela, claro. Pero entonces, ¿qué debemos entender, señora diputada? ¿Que hay algún movimiento organizado detrás de estas amenazas o es gente que por las buenas se dedica a poner estas cosas en las redes sociales? Eso lo está investigando en estos momentos la Guardia Civil. Es verdad que había mucha similitud en los mensajes que recibía desde diferentes cuentas, casi todas ellas, el 99% anónimas, en la red social Twitter. Y lo curioso es que todos ponían prácticamente las mismas imágenes, que los mensajes eran muy similares. Y, hombre, que hay movimientos antivacunas organizados es algo sabido, no es nada novedoso. Ahora, si los que me han cogido a mí como diana son estos movimientos o son simplemente personas, odiadores, resentidos, profesionales, haters de Twitter, pues eso es lo que la Guardia Civil y la Justicia tendrán que investigar ahora. Porque yo lo que he hecho es lo que hay que hacer en estos casos, que es presentar la correspondiente denuncia ante los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o han torturado a la Guardia. Sin duda, eso es lo que hay que hacer. ¿Y qué le dijeron en el cuartel de la Guardia Civil? ¿Cree usted que se va a poder localizar algunos de los autores de estas amenazas e insultos? Hombre, en principio todos sabemos que el anonimato en redes sociales en realidad no existe. Basta con pedir las IPs a la red social Twitter o que esa magnífica brigada de delitos telemáticos haga su trabajo y ya saben perfectamente quién las ha vertido. Habrá que ver si hay tipo penal, no lo hay y vamos a ver qué sucede en los próximos días. Desde luego yo creo que en alguno de los mensajes, en concreto he denunciado cuatro mensajes, cuatro amenazas de muerte de cuatro sujetos distintos y yo estoy convencida que ahí sí hay tipo penal. Vamos a ver qué decide la justicia. Porque al final es la justicia la que decide en estos casos siempre. Tras las amenazas usted ha recibido multitud de apoyos y de adhesiones incluso del propio Partido Socialista. ¿Ha echado de menos alguna adhesión desde algún lugar? Bueno, he echado quizá un poco de menos algún apoyo de algún grupo parlamentario de la Asamblea que ninguno de sus miembros me ha dicho nada, pero tampoco pasa nada. Yo voy a seguir defendiendo aquellas cosas en las que creo independientemente de quién me apoya o quién no me apoya. Sí es verdad que he recibido tanto de compañeros periodistas como de compañeros del Partido Popular. Ha sido absolutamente abrumador y también del Partido Socialista o de Más Madrid he recibido mensajes de apoyo, la verdad. Un último detalle. Oye, ¿por qué cree usted que estos movimientos negacionistas tratan de convencer a la población de que no se vacune? ¿No la están poniendo en riesgo? Para mí sí la están poniendo en riesgo. Sobre todo además cuando detrás de estos movimientos antivacunas, al menos en España desde hace muchos años, hay un negociete. Lo que venden ahora el dióxido de cloro, es decir, la lejía diluida en agua, que venden como el gran remedio contra la COVID, ya lo han estado ofreciendo antes de la pandemia para curar el cáncer. Y lo venden además a precio de oro. Yo creo que detrás hay gente que hace negocio y luego están los odiadores profesionales. Y yo creo que esos que hacen negocio de la desesperación y el miedo y la incertidumbre, pues hay que ponerles foto, como sea. Porque es que al final se están aprovechando la desesperación. Lo hemos visto muchas veces. Si es que, mira, yo siempre pongo de ejemplo a Steve Jobs, una persona absolutamente inteligente, absolutamente capaz, absolutamente admirada. Y que falleció porque cuando tuvo un cáncer hizo caso a uno de estos chamanes, trató de curarlo con hierbas, con remedios naturales. Y cuando acudió a la medicina convencional y a la ciencia era demasiado tarde. Doña Almudena Negro, todo nuestro apoyo y solidaridad ante estas amenazas. Nuestro aplauso por su denuncia, puesto eso es lo que hay que hacer. Hay que denunciar. A ver si de una vez por todas desenmascaramos a esos cobardes que amparándose en el anonimato de las redes sociales se dedican a insultar e incluso a amenazar. Ese es mi llamamiento, que cuando te amenazan en Twitter no cojas y te quejes en Twitter. Denuncia inmediatamente a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. Vamos a frenarlos. Hay que frenarlos, sin duda. Almudena Negro, diputada del PP en la Asamblea de Madrid. Muchas gracias por acompañarnos en los intocables. Gracias a vosotros. Muchas gracias. Diputada Collado, una compañera.